Vale gente, subimos a Xupaz Vamos a hablar con el... Con mi marido ¿Subís al Xupaz? Sí, estoy preparado ¡Todo ya a bordo! Estábamos jugando al... Al House of the Dead Overkill En Xupaz Sí, a mí también me lo parece Xupaz Bueno, los personajes no están mal Pero pasillero es... Muy pasillero Y... Y bueno, mecánicas de batalla simples Pero bueno, estamos jugándolos todos En el canal y este no sería menos Mira, bro ¿Qué? Mira, eh, que español el Xupaz ¿Habéis visto la bandera ahí? Una ciudad hundida Una ciudad mecanizada hace mil años Huaca, construyeron la ciudad sobre puente He dicho mi nombre Los puentes no resistieron el peso Y la ciudad se hundió Una buena lección ¿Una lección? Sí ¿Por qué construir una ciudad sobre un río? ¿Para tener agua a mano? No, no es por eso ¿Querían desafiar la naturaleza? No creo Lo dice el dogma de Yevon Cuando los humanos tienen poder Quieren usarlo Si no les detienes van demasiado lejos Pero vosotros también usáis máquinas, ¿no? En el estadio había El clero decide Las máquinas que podemos usar Y las que no ¿Y cuáles no podemos usar? Recuerda la operación bien Ese tipo no podemos usarla O volverá a estallar la guerra ¿La guerra? Hace más de mil años Hubo una guerra Usaron máquinas para matar Construían máquinas cada vez más potentes Sus armas eran tan poderosas Que creían que podrían destruir el mundo entero La gente temía que Spira fuera Destruida ¿Y qué pasó? Llegó Sin Y destruyó las ciudades Las máquinas Terminó la guerra Y la recompensa fue Sin Sin es nuestro castigo por pasarnos de roca Es que es fuerte Sí Pero no es que las máquinas sean malas Depende de quién las use Sí, el problema es que haya sujetos como los Albert ¿Qué ha sido eso? ¡Socorro! Siéntate Sí, perdón No, Albert ¡No! ¡Qué emoción! ¡Joder! James me mola Pero es un borracho impulsivo No se fue un buen padre Ya Eso nos pasa a todos ¡Juna! ¡Te salvaremos! ¿Por qué significa pecado? Pues porque va de eso El juego Porque es una metáfora La cuestión, ¿no? Ah Vale Ay, no sé Pensaba que habías escrito Porque todo junto Porque no sabías Vengo de perder Vengo de perder una flex con Nizune Pobre Pobre hombre Estoy atacando todo el rato Pero no sé si hay que hacer algo aquí O sea, vamos a ver Técnica Hasta que demora Venga, demóralo Mejor es tú que no sabes leer También Puedes, ¿eh? Ataque niebla Plus Es una máquina No creo que pueda cegarle Pero bueno Nunca se sabe No que es sin No sin Que sería pecado Bueno, pero lo escriben con H Por darle el toque No Pero es lo mismo O sea, se refiere a lo mismo ¡Hala, Shiva! ¡Family Friendly! Vamos a hacer magia blanca Vamos a hacernos una prisa ¿Eh? Porque sí Tengo prisa ¿Qué pasa? ¡Hola, Fastol! ¿Pero qué? Ruleta elemental Ya está, muerto Qué mierda tan absoluta Madre mía ¿Hay algo que cura? Habría que liberar a la muchacha de ahí Se nos va a hundir Espera, vamos a hacernos Vamos a hacernos una poción ultra Voy a cambiar de Waddle Slam Exacto Los Waddles como hablan ¿Así? Yo diría que así, ¿no? Tengo que encontrarle una forma de hablar a los Waddles Peña ¿Cuántos ídolones consiguió ya? Señorita Yuffie Ichigo Zanget Ichigo Pues Bombas de profundidad listas Ni mierda Técnica Ataque de Mora Pues Tengo a Tengo hasta Ixion O sea Shiba no, ¿no? No, Shiba no Porque no hemos ido a Macalania Tenemos Valefort Tenemos Iffrey Tenemos Ixion Está muy fuerte esto Joder Es que hay cosas que se oyen Vale Y ahora que se ha sumergido ¿Qué? Los Waddles son pijos Sí Bien Son un poco así ¿Sí? ¿No crees que hablen así? Hola No sé Es que no sé qué tengo que hacer Porque no puedo cambiar de objetivo Sería la gracia, ¿no? Al bajar Manolillo Le solo veo más, la verdad Bien Waka Ha aprendido furia Venga Muerte Claro Pero eso no me sirve Necesito saber la forma de hablar Por ejemplo Los Shumis eran catalanes Os acordáis, ¿no? En el Final 8 Un Omni Fénix Un Omni Fénix ¿Estás herida, querida? No Estoy bien Eso, Albert ¿Estáis todos bien? Lo siento Estamos todos bien En marcha y chupad ¿Es verdad? Es verdad Albert son catalanes Maldito, Albert ¿Qué es lo que quieren? Tendrá que ver con lo de Luca Porque persiguen a Yuna Ya sé Es porque perdieron O quizás estén enfadados Por lo de Migen No sé Un Ronson No le dijo Que más rica estaban Desapareciendo Los invocadores Así que los Albet Están detrás de eso Y en hacerle cierto Oye, Waka De nada sirve Quejarse de los Albet Protegeremos a Yuna De quien sea Donde sea Así de fácil Es lo único que importa ¿Vale? Bueno Supongo que sí, bro Tienes razón Gracias ¿Cómo me va a oír Los diálogos con tu voz? Hombre Mucho mejor que los originales ¿Dónde va a parar? Vale Ya hemos llegado ¿Quién es esta señora? ¿Esa es Yuna? Ya veo Otra bola de guardar Venga He oído que te quedan A los Albet ¿Te encuentras bien? Espero vivir lo suficiente Para Eso Para Algo Voy a saludar El gran Brashka Espero vivirlo Selevar Para celebrar La calva No la dejan ir Dios Puede haber más Albet Ten los ojos abiertos Wey Eh Yuna Vale Pasa de mí Bueno Vámonos Vamos a ver Tienes que expiré ahí un poco Vale Otro vaca A ver que tiene Va Diccionario Where Tenías una partida ¿Cómo los hago? ¿Cómo los hago? Watushalam está muy cerca de aquí Pero el camino está lleno de monstruos ¿Ah sí? Ya se lo he dejado Espérate Que puedo volver A ver ¿Dónde está? ¿Es eso de ahí arriba? ¿Esta cosa? Sí Vale Ya está Ya está Sí ¿Cómo sois? Vale El guaca Cuánta vida tiene ¿No? Vale Mira quién está aquí ¿Estás muerta? ¡Uepa! Qué cara de chino Rico Si eres rico No es hormiga Fatal Tienes mala cara ¿Qué ha pasado? Me has dado una paliza ¿Esa máquina ¿Estabas dentro? Qué daño Eres un bruto Joder Ay Mi cabeza Pero si nos has atacado Tú No es lo que piensas ¿Eh? ¿Una amiga? ¿Quién es esta? Más o menos Encantada Soy rico Y una Lulu Os habré de ella ¿Os acordáis? Me ayudo antes Que llegar a Beside Es una O sea que Te salvo la vida ¿Eh? Qué suerte encontrarla aquí Muchacho Alabado sea La llevo No has fichado a Millu Es verdad Oye rico Te veo un poco magullada ¿Estás bien? Waka ¿Qué? ¿Queremos hablar de algo? Vale Hablad Solo las chicas Vosotras esperad ahí Sí Lo siento Waka ¿Qué? Bah Y aquí es donde se crea El trío calavera ¿Qué? 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 Qué imbécil ¿No? Auron ¿Qué será que rico Fue mi guardián? Enséñame la cara Mírame Vale Abre los ojos Mierda el sharingan Como pensaba ¿Algún problema? ¿Estás segura? Ciento por ciento Entonces ¿Puedo? Si Yuna quiere Sí Enrico es muy maja Me ayuda un montón Cuanto más Seamos más Nos reiremos No se ha dado cuenta De que es Albet Ya me aseguraré De hacer a reír Era extraño Aunque Waka Odiaba a los Albet Rico a vuestro servicio No se dio cuenta De que Rico Era uno de ellos Vaya Venga Todos a una Tenemos a todos Los muñecos Ya del juego Y podemos Seguir adelante Con nuestra Gran aventura Un cofre ¿Qué habrá dentro? Venga Especial Robar cofre No llaves muñecos A mis muñecos Hostias Cuando me enfado Soy temible Ya verás Te lanzaré Tu propio objeto Payaso Ajá O sea Alquimia Alquimia Alma de bomba No se merecía No se merecía todo eso No se merecía todo eso Vale Vale Habemos Vamos a ver el desarrollo De Rico Ahora no podría hacer nada ¿No? Con ella No tiene Habilidad de robar Podría tirar Hacia aquí ¿Esto qué es? Lanzamoneda Ah Este es su camino ¿No? Este es el camino Del Del Titú Y este Es el del El del Quimarre ¿Qué mierda? Yo recuerdo Que la llevé Por el Auron Pero no me acuerdo Dónde está Auron Ahora en el tablero Vale Ella sigue por aquí Virlar A lo mejor primero Tengo que acabar esto Hostia Puede tener Cura Plus Plus Con una simple Llave De Hostia La Cura Plus Plus La puedo tener De cualquier manera Nivel 3 Bueno Ya veremos Lo que hago con ella Vámonos No No tenía camino Venga Bueno Antídotos No me gusta Que hayan antídotos Eso es porque hay venenos No me gusta Que el tablero de esferas No se pueda ver Con un poco de perspectiva No se puede ver Desde arriba ¿Por qué no? Muy feo eso Antídotos Ataca a este Aquí tienes que llevar A la Rinku siempre Tiene un zoom Pero lo intenté A mi este equipo Que yo ahora Es el que más me gusta Sí Yo recordaba que tenía Un zoom En este Una omnipoción Oye Oye El guacate Tiene mucha vida Ay Me he equivocado Lerditut Bombo Dame ese antídotos Muerta Esta se va a morir No pasa nada Ahora saco Ahora saco a la Junita Que poco quita El fruto Vaca Lo bueno de este juego Es que Puedes estar ahí Una hora para elegir Lo que tienes que hacer Joder Si que tiene poca vida La Riku Pensé que iba a morir Ay Ay Joder O la curo O se va para el pozo Otra vez Me da mucho palo Que se vuelva a ir Para el pozo Por cierto Yo fui al sal Que ya se la bucaba La cena final ¿Ah sí? Espero que no Espero que eso no ocurra No le empujo ni para el pozo Espero que no ocurra Eso la verdad Pobre Kimarri Kimarri ¿Qué pasa? No voy a decir Kimahri Kimahri Venga Omni Venga Que ya llegamos Al final del pasillo ¿Ya has pasado Es el final normal? El final normal Sin problemas Es la versión de Steam Ya no sé Supongo que lo tendría Él bugueado Pero que raro Kimahri 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 No puedo decir ruso No puedo decir eso Pero por qué se cambia El idioma Ay Dios Ay Dios Mayayye Mayayye ¿Cómo que mayayye? Mira estamos en Guadalajara ¿Qué te va a hacer eso? ¿Ahora? ¿Que viene Seymour? La verdad es que lo ha pronunciado muy bien El caballero Sea quien sea ese hombre Te esperamos Mosuna Bienvenida a Guadalajara Ven conmigo Chata Un momento Disculpadme Soy Tromel Guado Estoy al servicio De nuestro líder El gran Seymour Guado Don Seymour Quiere hablar Con Luna De algo importante ¿Conmigo? ¿Qué será? Vale Hasta luego eso Por favor Pasa a la mansión Me lo explicaré todo Tus amigos También son bienvenidos Casi se me olvida Vale Ajá 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 Efecto fuego Ah Hostia Que guay es eso ¿Qué haría si me tonto? Es verdad Perdón A ver No he dicho nada Joder He dicho que basados en están Es verdad Vamos a callarnos Vamos a callarnos Como que mitad del juego Se quedan un montón Vale Vamos a ver Eh ¿Dónde estaba? Equipo Aquí Reforma Con esferas de vigor Podemos hacer más cosas Ajá Bueno ya lo veremos Entro ya Venga va Si no Si no esto es muy largo Por aquí Por favor Avísale al venerable Seymour Esperar aquí En Guado Salam No hay templo ¿Sabes? Los invocadores Solo pasan de camino A otros lugares ¿Qué? Me explicas cosas Aunque no te pregunte nada Mejor que me calle Eh No 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 Que va Diría que por fin crees Que no sé nada de espira Y que vengo de San Arkan Bueno Hay muchas cosas Que no conozco Tu San Arkan Es una Vaya Aún no sé qué pensar Pero ten cuidado No se lo digas A otra gente Sí Ya lo sé Vaya Buenísimo Joder No ¿De qué se tratará? A este no le hablo Que es muy pesado No bajes la guardia Maya Y Hombre Blue Tarbis ¿Cómo estás? Porque Ese tío Es un sacerdote ¿No? Aunque tiene poder Quien tiene poder Lo usa Los venerables Tienen poder Un momento Tú tienes algo En contra de Yevon ¿No? He vivido mucho tiempo En San Arkan Bueno ¿Qué? Mira Me voy a esta puerta No hay nada Y a esta Tampoco hay nada Tendré que irme Como de costumbre Que cuando me voy Se hace Ah, no Tendré que hablar con todos Vaca Seguro que nos han llamado Para invitarnos a cenar Sí Pero si no habla Es bueno Es bueno Volver a tener invitados Desde que Don Yisca Faneció He estado Demasiado Tranquilo La muerte Del venerable Ha sido Una gran pérdida Para Spira Tan importante Se sellizca El tío Difundió el dogma De Yevon Entre los Guados Era un gran hombre Sí Una gran pérdida Pero ahora tenemos Un nuevo líder Don Simor Es el hijo De un guado Y una humana Y una lesca Él fortalecerá El vínculo Entre nuestras razas Pero eso no es todo El venerable Simor Será la estrella Que guiará Los pueblos Spira Basta Trommel No debes Alabarme tanto Bienvenidos Quería verme Mi casa Es vuestra casa No hay prisa Cuanto antes mejor Yuna Sí tiene prisa Disculpadme Hacía mucho Que no tenía invitados Yuna Por aquí Heresión ¿Qué? Esta esfera es una reconstrucción creada por los pensamientos de los muertos que viajan al Padre. Mierda, es mejor la mía. Joder, Hanfer, esta es on fire. ¿Ves cómo ha dicho máquina? Esto lo he dicho mil veces. Dicen máquina y la gente no dice machine. Y yo que no, que dicen máquina. Máquina City ha dicho. Tiene píxeles buen puesto. Y una lesca. La primera en derrotar a Sim y librar al mundo de su maldad. Y tu nombre la evoca. Me lo puso mi padre. Brasca te confió una gran labor. Quería que te enfrentaras a Sim, como Yuna Lesca. Pero Yuna Lesca no salvó el mundo sola. Para derrotar al invencible Sim, fue necesario un amor capaz de unir eternamente dos corazones. No sé si que va en bikini total. A la playita. Es porque es un guado, mía. Yo digo que se está riendo ahora. Si quieres, nos casamos, Kari. Y así, venceremos a Sim juntos. Pero... Ni el lunes. No, 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 no. No, no, no. Pero... ¿Qué roja estás, tío? ¿Todo bien? Sí, me ha pedido que me case con él. ¿En serio? Ya sabes cuál es la misión de Yuna. Por supuesto, la misión de todos los invocadores es traer la paz a Espira. Pero eso va más allá de derrotar a Sin. Yuna debe aliviar el sufrimiento de Espira. Debe guiar al pueblo. Le propongo matrimonio como venerable de Yevon. Espira no es un teatro. Puedes divertir al público, pero eso no cambia nada. Aún así, los actores deben representar su papel. Parece Voldemort. Es que sí, más sale un poco Voldemort. No respondas ahora. Piénsatelo. Eso hará. Vamos. Espero una respuesta favorable. ¿Por qué sigue aquí, Auron? Discúlpeme. Vaya spoiler, chaval, lo que ha dicho. Vaya plot twist. Ha sido muy duro eso que ha dicho. Bien, sabía que había algo para mí. ¿Aquí hay cosas? A los humanos les parecemos todos iguales. Las cuales seamos un pueblo superior. Elegido para proteger el etéreo. Estamos hechos de otra madera que los numerosos humanos. Solo son soglándolones. Otra madera. Eso decíamos en el pasado. Pero hoy lo más importante es tener buenas relaciones con los otros pueblos. Vaya. Otra poción es superior a Yuna. Desde que te vi el campeonato, he seguido tu carrera. ¿Por qué no jugamos 100 hoy en día? Qué revuelo se almo, eh. A ver si te puedo fichar. Paguado. Vaya nivel 2. ¿Pero qué? Pero bueno. ¿Cómo que el Pepe? El Pepe vuelve a patrocinar este latrocinio en Guadosalama. ¿Pero por qué? Bueno, ya me he distraído. Iba a fichar a este caballero, pero me he arrepentido. No ficho a ningún guado, que son la pesta. Qué racista, ¿por qué? Aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde he, chico? Qué cofre me he saltado. Ah, vale. Qué susto. No ha fichar a ningún guado, que son la peste. Bueno. Pues sí, que pasa. Me voy a comprar esta. No, no la voy a usar. Le voy a... Como ahora nos vamos a Macalania, gente. Hay que prepararse, ¿eh? Hay que ponerse unas armas que vienen siendo... Con fuego en el interior. Ya sabéis de qué mala cosa. Me voy a ver anime. Vale. Digo yo que es anime. Oh, acá el eterno stalker, dice. Vale. Venga. ¿Dónde hay que ir ahora? Supongo que tengo que ir a hablar con la Junita, ¿no? Voy a bajar por aquí. Ah, mira. Yuna, la hija de Brasca Seymour. El líder de los Guado. Casados en nombre de Yevon. Superando las barreras de la raza. Spira tendría algo alegre de qué hablar. Pero no cambiaría nada. Auron tiene razón. Sigamos con el perignaje, venga. Nada de matrimonio. ¿Estás celosa? ¿Qué va? Primero está sin el amor después. No podía haber elegido un momento peor. Quizás sea un buen momento. ¿Pero qué dices? ¿Y si mi matrimonio ayudara a Spira? ¿Y si alegrara a la gente? Debo hacer todo lo que pueda por el pueblo. ¿Pero qué dices? Nunca había imaginado que pasaría algo así. Pero lo pensaré bien. ¿En serio? ¿Podrías dejar el perignaje y casarte? Seguiré adelante. Seymour lo detendrá. Sí. Quizás. Soy una invocadora. Debo luchar contra Sin. Y derrotarlo. Igual que Brasca. Tuve que contenerme para no gritar. ¿Qué tiene que pensar? Iré al Eterio. Iré a ver a mi padre. Y a reflexionar. Adelante. Iremos después. ¿Por qué nadie le preguntó a Yuna? ¿Quieres a Seymour? ¿Te gusta al menos? Uy, Dios. Pero what the fuck. El Eterio estaba por ahí arriba, ¿no? Muy raro esto. Muy rando. Muy rando. Una pregunta. Sobre el Eterio. Cuando alguien muere, un invocador le envía, ¿no? Y su alma o lo que sea se va al Eterio. Ahí vamos ahora. ¿Verdad? ¿Es eso? El padre de Yuna también está ahí. Hola, monito. ¿Es que los muertos viven ahí? No entiendo nada, tío. Que alguien me lo explique. Ya vuelves a pensar cosas raras. Allí lo entenderá. Vamos. Te diré spoiler, pero ya lo he dicho. ¿No vienes? No me gusta ese lugar. ¿Tienes miedo? Buscar en el pasado para encontrar el futuro. Es lo que se hace allí. No lo necesito. Vete ya. No verás a los monstruos. Solo tus recuerdos. Piensas en tu familia y los lucilos reaccionan. Adoptan la forma de los muertos. Es solo una ilusión. Que lo pases bien. ¿Tampoco vienes, Riku? Guardo mis recuerdos dentro de mí. Los recuerdos son bellos, pero son solo recuerdos. Vaya. Pues hasta luego. ¿Es de PC2? No, es de PC. Perdón, perdón. 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 Aquí todo el mundo hablando con sus muertos ¡Hola, Diego! El etéreo era impresionante Pero yo solo pensaba en Yuna Sus padres Se les veía tan felices juntos Quizá al verles Yuna decidiría aceptar la propuesta de Simba ¡Idiota! Pero si ya lo sabes y está aquí siempre bonito Porque siempre preguntas lo mismo ¡Qué random! Vale, vamos a ver ¿Y si llamas a alguien? Solo tienes que concentrarte Vale, me pongo a llamar a alguien ¿Papá? No ¿No puedo distraerles? ¿No puedo distraerles? Mira, Chapo Chapo ¡Agua! ¡Agua! Lo siento, hermano Sé que me perdonará He dejado el blitz He conocido a un tío que se parece a ti Viajando con él pensé que tal vez Tú también estabas vivo en algún lugar Pero aquí estás En el etéreo Parece que es tu lugar Que me cuenta Le he dado tu espalda al chico que te... No sé qué Le gusta A tu espalda Bueno ¿Yuna? Me he decidido ¿Ah sí? Muy bien Recuerdo ese día en Bebel Cuando tenía siete años Mi padre había derrotado a Sim Y la gente lo celebraba Todos reían Tan contentos Ah, pues entonces lo preguntó otro Bonito, perdón Te lo he atribuido a ti Eso ya me lo preguntan siempre Pero vamos Si yo derrotara a Sim Todos serían felices ¿Verdad? Debo hacer lo que más... Lo que la gente más desea Antes Llama a Jack ¿Ves la prueba? No te preocupes No vendrá Traté de no pensar en mi viejo Pero no lo logré Lo ves No viene Porque no está muerto ¿Será porque Sim? Significa que está vivo Y si mi viejo fuera a Sim realmente ¿Qué le diría a Yuna y a la gente de Espira? Supongo que nada No quiero verle nunca más ¿Por qué le odias tanto? Siempre me hacía enfadar Por culpa suya Mi madre y yo Mamá Es ella Es muy bonita Pero... Si nadie la envió al Eterio Debes de haber aceptado la muerte Dejándome a mí solo Lo siento No importa Acabo de darme cuenta de algo ¿De qué? De por qué odiame viejo Tío ¿Por qué os cargáis estos momentazos? Entonces le dije bien Claro Lo que pensaba de él De verdad Claro Un momento cariño Cuando estaba con mi viejo Mi madre ni me miraba Estaba del oso A lo mejor por eso empecé a odiarle Cuando desapareció Mi madre perdió toda su energía Edipo ¿Cómo está? ¿A ti qué te importa? Si ella muriera Yo no sabría qué hacer No digas que mamá va a morir Lo siento Una vecina me dijo Que cuando un pájaro muere Su pareja Pierde las ganas de vivir Fue algo así Bueno estoy diciendo el niño Porque está ahí Me hizo odiar más a mi madre Pero de verdad Ni viejo Un momento cariño Ve con él O se pondrá a llorar Anda Qué chungo ¿no? Me parece muy chungo Esto que está ocurriendo aquí Vaya Debo de parecerte estúpido En absoluto Qué patético Necesitas Necesitas más tiempo amigo No Estoy lista Me he perdido algo Vaya Mira como juega con una materia Gracias por esperar Voy a darle mi respuesta al venerable Venerable Yiskal Venerable Yiskal Este no es su lugar ¿Por qué? Yuna Envíale Ahí era una manzana Ya no es Yiskal Envíale Rápido ¿Cuándo se ha muerto este señor? Ah que se iba a fugar Hablaremos luego Vamos ¿Qué era eso? ¿De verdad era Yiskal? ¿Cómo es posible que no enviaran a alguien como él? Creo que le enviaron una vez Pero se quedó en espira Quizá le haya retenido un fuerte sentimiento A veces sucede Así no vale Significa que no tuvo una muerte limpia Solo quería oír lo que decían No quería meterme en esa gran conversación Bueno vamos a darle la respuesta al venerable ¿Esto qué es? Ah aquí ya estaba antes Es la tienda Voy a hablar con el venerable Simón Yuna Yiskal es problema de los Guado No tuyo No te escucha ¿Qué? ¿Qué te parece que se casen? Si sigue el peregrinaje Me da igual ¿Eso es todo? ¿Y si no le gusta a ese tío? ¿Qué dices? La gente se casa por muchas razones ¿Qué quieres decir? A veces no es necesario el amor Si derrota a Sim La gente será feliz Si se casa La gente será feliz Para Yuna es lo mismo Solo se necesita resolución Si la tienes No necesitas amor No sé No lo entiendo Este lo puedo contratar Lo contrato Por 13 partidos No se me ha ido No se me ha ido Me hubiera esperanza que es la tercera vez que estoy tu ciro Estoy siempre Ah ¿Solo? No sé Es que como somos pocos Me acuerdo muy bien de todo el mundo Entonces no sé cuándo viene cada uno Partiremos cuando Yuna regrese Prepárate colega Máquina total 4 Rompe con todo No se me hubiera esperanza que es la tercera vez 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 que es la ter ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Yo? Ah, ya lo he visto que estaba contratado Sí, es verdad Tienes toda la razón Vale Eh... Uy, esta la puedo contratar también Eh, tú ¿No? ¿No puedo? No puedo No puedo Pasa que ahora no sé qué leches tengo que hacer Oye Si Yuna se casa, yo... ¿Sigues con eso? Sí Si se casa, quiero que sea por amor Claro Pero Si Yuna dijera que quiere casarse con quien ama Me opondría No tiene mucho sentido eso Lo sé Intentarte a la llanura No puedo, ¿no? Nini pone ahí Pone Nini, ¿verdad? Lo pone Nini Pone Nini Venga Quiero dormir un rato Que estoy fatal Porque la muchacha que amo Si quiere casar con un... Un degenerado Panzudo Nadie se pregunta por qué La Riku Ha atacado a la Yuna antes Porque yo sé ¿Me puedo ir? No creo, ¿no? Aquí no creo que no me dejan pasar Hombre La invocadora no está contigo No Sí Está en casa de Seymour ¿El venerable Seymour? ¿O Don Seymour? Perdón Lo tendré en cuenta Vale El venerable Seymour Se ha ido hace un rato ¿En serio? Se dirigía al templo de Macalania Él es el sumo sacerdote de ese templo Tengo que avisar a los demás ¿Ya vienen rayos? Pero no ha ido a decirle Si se casa con él ¿Cómo que se ha ido al templo de Macalania? Venerable Yiskel ¿Qué puedo hacer? ¡Yuna, vamos! ¿Y ahora qué? Macalania, vámonos Eso No lo entiendo ¿Por qué se ha ido sin decir nada? No esperaría respuesta tan pronto Puede ser ¿Yuna, te pasa algo? No, nada No sabes mentir De verdad No es nada Déjame, coño Ay, no ¿Ahora vamos a los rayos? ¡Qué pago! Venga ¿Ahora tengo que ponerme defensa de rayo? Busque de Macalania Oye Hemos llegado ¿Cómo cruzaremos esto? ¿Ves esas torres? Atraen los rayos Avanzaremos al norte No muy lejos de la torre Hay que evitar los lugares muy abiertos Hay que evitar los lugares muy abiertos Bienvenidos Bienvenidos Vale Cerca del pararrayos Safe Avanzar pulsando Ah, es una práctica peligrosa Y poco recomendable Vale Vale ¡Epa! ¡Hostias! Que tengo epilepsia Por Dios Especial robar Robarina Tidus Dale un ostión Ahí estamos ¡Hostias! Aquano Mejor Dios mío Pero ¿Qué alta vida tiene? Pensaba que lo mataría Por eso lo he hecho Ah Vaya Excelente Agua 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 A ver por favor Que me van a matar ¿Eh? Espérate Agua Voy, voy, voy No pasa nada Estoy bien Gente Tomate Me voy a poner defensas Con Electro Porque lo estoy pasando Muy mal En este combate Solo fui a abrir El cofre El momento Perfecto Ay Si tengo Agua Plus Cállate Déjate Llevar Madre mía La Lulu va a ser muy importante Aquí Toma Hostia Vale Vamos a ver A ver Gente Vamos a Hacernos Vamos a Equiparnos Como Dios Manda Protección Manilla Defensa Defensa Ceguera Vale La manilla Del sol Esta La vamos a Modificar Aro esmeralda Aro depurativo Es mierda Tengo que modificarme El aro de viaje Para que tenga Defensa de rayo Reforma Manilla 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 De sol No 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 Ah La hoja Dúctil La hoja Dúctil Le podemos Poner Eh Agua No se puede poner efecto agua o alguna mierda ¿Qué mierda? Pues más ataque físico Venga Sí, pero no tienes los objetos ¿Qué necesito para la defensa al rayo? Bueno, tendré que empezar a robar cosas aquí a la gente Efecto agua tiene este Eh, vaya Pues esto está muy bien Para lo que queremos ahora Hostia, la plaque de cesto Esta está rota No sé, al final va a ser el mejor El amigo ¿Sí? Bueno No, me pongo en un momento Sueño plus Vale, voy a poner esto Agua y frío Qué pena que no sea rayo Vaya mierda Vale Venga Venga, pues vamos para allá Es verdad que aquí se conseguía el cactilion Sí, sí, sí Seguiré haciendo esto Fuma 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 leche Ahora es el bendito logro Ahora es el bendito logro No No Pero es que además No O sea, no lo hice en su día Y no lo voy a hacer ahora Mierda Qué mierda Me alegra que es proteger tu salud mental Sería muy chungo en streaming Muy chungo Mira, una placa de Thor Eso de quién es? De Kimari Sí, he dicho Kimari Habilidad de... No, equipo de Kimari Placa de Thor Que inmune al rayo La tega final Un morelito Sospechoso He oído No hay huevos Ve, no Tú lo has hecho dos veces Tú estás fatal Yo es que creo que no No tengo huevales Vamos a revivir a este chiquillo Se muere muy a gusto Dame esa poción Venga, me falta el Waka, ¿no? Bueno, el Kimagi también Ah, no, no Qué bien Toma Ojalá tuviese Un remake El remake tuviese un sistema de combate como este ¿Tú crees? Ay, coño No me acordaba ya Las mariposas Ah, lo de Macalania Ese sí lo hice Coño No te crees Menuda leche Y ahora viene ya la Lulu A rematar la faena La verdad es que intento sacar A todos los personajes Que puedo en el combate Para que tengan toda su experiencia Pues que joder Ah, me duele aquí Joder Yuna Magia blanca Cura Había visto el vídeo del E3 ¿Te refieres al del final? Sí Mira, las bolas eléctricas supongo que servirán Es verdad Es verdad Como reí con el just chatting agresivo contigo cantando Ah, ¿cómo me reí con el just chatting agresivo? Como que ella chatifuese Es verdad Se me olvidó de la habilidad Se me había olvidado completamente No podré con ella, ¿no? Este He oído que el venerable Simon y Juna van a casarse Es una gran noticia Se lo contaré a todos ¿Quién te lo ha dicho? Los Guado están muy contentos Qué cabrones Ya se han agenciado ahí Pero no es cierto Juna le dirá que no Ah, ¿de verdad? Ajá Vaya que lástima Sería una gran alegría para toda Spira Pero la Juna se supone que viaja con ella Yo debería saberlo ¿Qué le tiro? Elemento agua y esfera de vigor Para que pegue más O de mágica Venga A ver qué pasa Cascada, chaval Atención ¡Oh! ¡Hola, Nova Force! ¡Ah, Cantaldo Asis! ¡Ah, vale! Es verdad Que me comía el micro Bastante divertido No veas la ricuta ¡Uy! Tío, es que se me olvida Me olvida I might buy this on Switch today ¡Ah! Es verdad Que ha salido un Switch Mmm Uy Uy Has your morning going so far? It's good But here it's 5pm It's not morning It's not morning Hey, thank you for the follow ¿Cuánta vida le queda? A poco Bueno, tendría que pillar al guacano Es que quiero hacer lo del sembrador Sembrador H Tendría que pillarle al guacano Lo del sembrador Ahora sí Otra, joder, sí que tiene cosas ¿Estás jugando? Sí, estoy jugando en la versión Steam Sweet dreams, honey ¡Bum! Cuando fuera una fantasy normal superé en betas Pues... Me lo creería, eh Que ocurriera eso A ver, aquí... Seguro que hay un cofre Y un manolito Y un manolito Y una... Y... ¿Pero? Ahí sí No, no. Y... Tierra yo Es un sander plane Just sort of macalania Exacto Ay, mira Si los duermen El antirrayo estaba bastante bien La verdad es que los antis Los antis no están en otro juego Estaban en este Pero no recuerdo si los implementaron en otro juego Pero estaban muy bien Una buena defensa Vale Sembrador de habilidad Ya sabéis No quería que lo matara Pero bueno No puedo evitarlo Es muy fuerte Hostia, la riguna ha hecho nada Me cago en la leche Atención, eh Que vi el rayo ¡Epa! Atención Atención Mierda Si es que eso me quita el rollo Mierda Mierda Tío, el mando este es un... Pero bueno Los he matado igual Especial Técnica No Que lo haga la yuna Yo no quiero Técnica Sembrador de habilidad Muchacha Siembra The place Pero tío Si es que clicas aquí Se clica en la diagonal Es que es un truño eso No se nota el Street Fighter ¿Pero qué? ¿Por qué no se muere? ¿Están todos en la F? Bueno, está bien Porque cuando los combates Van así Al menos voy sacando A todos los personas Que habías venido a Argentina No, no Bonito No he estado en mi vida En Argentina Nunca Voy a avanzar un poquito A la muchacha esta Porque Ahora sí Ahora sí Trasladar PM Bueno, PM PM está bien No No, no, no No he estado nunca en mi vida En Argentina ¿Qué ha pasado con el Final 9? Pero si ya lo jugué ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Madre mía Si está todo pasado ese juego Ah, no, no Ah, por eso lo decías No Lo probé aquí El mate Lo probé de unos colegas Argentinos Argentinos Que Que están aquí Pero no me gustó De hecho Esta habilidad ¿Cuál es? Freno 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 y voy para abajo ¿Y qué tengo? Freno plus plus Rompecorazas Ah, me puedo ir Por el camino Del Auron O también me puedo ir Hacia la Aquí Y este es el camino Del Auron Vale No, no No lo voy a llegar Por el camino Del Auron Soborno También me puedo ir Entonces por aquí Y llegar hasta aquí Que es saquear Esto es de rico Pero no tiene su propio camino No entiendo Hola Xenoblader ¿Qué tal? Tus opos Me encanta cuando me vas a saludar Este otro anuncio Mierda Todavía no te había saludado Si te sirve de consuelo Me perdí mi final Favorito Moisho Está todo en vídeos Tengo una colección de vídeos Que se llama Final 9 Y ahí puedes disfrutar De lo lindo Ah, no Esto solo es para ¿Dónde iríais vosotros? ¿Aquí? ¿A por el soborno? Hombre, sobornar mola, ¿no? Pero es el nivel 3 Bueno Me lo voy pensando Cidus prisa Siempre prisa Ah Hostia ¿Puede ser un mago mixto este? ¿O cómo va esto? Lo estoy llevando por el camino de la Lulu A este caballero Hasta luego, monito Yo iría por el ataque zombie Ah Ichigo ¿Hago esto? ¿O voy por arriba? ¿Por arriba dónde voy? Aquí O por la magia blanca Y aquí Demolición Tío, es más follón este, ¿no? El otro tablero era como más lineal O me lo parecía Me aburre los de poner tropecientas skills Por ¿Qué era premonición? A ver Ahora lo vamos a averiguar No me acuerdo Eso es poder Ah, no Evasión Evasión Tú elegiste el tablero avanzado Es verdad Vente, PM Son buenos Venga Seguimos Cuidado, eh Que vienen los rayos ¿Eh? Merda Es que no vienen Había más huecos de espera Ah Vale ¿Sí? Le enseño magia negra a la Yuna Pero a ver Lo que quita Depende Es que los personajes aquí No son diferentes Depende del camino que lo lleves Y del poder mágico que le pongas No Mira, aquí Marry tiene De base tiene unos estascos determinados ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, me lo creo, ¿vale? Que tengan estos predeterminados Pero Yo creo que no hay mucha diferencia Entre uno y otro Al final no se nota Sí, yo también lo creo Yo también lo creo Rain, run, run Anda, cura al niño Que está fatal ¿No lo ves? Bueno, fatal Pero tiene más vida que tú Pero está muy mal Hola, papo apertoso Pero porque tendrías más PM O sea, más poder mágico Atención, ¿eh? Que viene el rayo No, joder Un poco Uf, por poco Deja de jugar Sí, señora Pero qué carácter tiene esta mujer ¿Qué te pasa? Me ha salido mexicano Oye, me estás asustando Quiero irme a casa Oye los rayos Entremos ahí, por favor La tormenta nunca cesa Es mejor aprisionarnos Lo sé, pero solo un ratito Por favor Bueno, y ahora Está poseída total Rico Ay, perdón Por favor Solo unos minutos Odio los rayos Entramos ahí Pobre muchacha Ay, la me furre Está la contrato, ¿yo? Estoy un poco cansada Quisiera una habitación Sí, invocadora Pasa por ahí Gracias Es la bifurre esa, ¿no? Ahora lo verás Mira Mira cómo se llama ¿Eh? Contratada Trece partidos Siete mil euros, ¿vale? Bueno, te los doy Contratada No es fácil ser guardián De una jovenzuela ¿Tanto miedo tienes? Cuando era pequeña Me atacó un monstruo en el mar Mi hermano le lanzó un hechizo Uy Pero falló Y me dio a mí Era un hechizo de rayo Desde entonces No soporto los rayos Pero la idea era buena La magia afecta A los monstruos acuáticos Lo mismo dijo mi hermano Debería sorprender Un poco de magia Quizá Quizá más adelante Es un placer verles de nuevo Bienvenidos a la casa Del viajero La hice maga en su día De hecho metía unos santus Que Reventaba a todo el mundo Me alegro Permíteme regalarte este libro Bien 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 Uy Soy Pazelú Chaval Pazelú Oye ¿Se trata de Auron Por casualidad? Así es Como lo pensaba Creí reconocerle En la sucursal Del camino de Migen Migen Señor Auron ¿Me recuerda? Hace diez años Al comienzo de la calma De Brasca Sí Debo darte las gracias En absoluto No podía abandonar A un herido Pero a la mañana siguiente Se había marchado Con esa herida Un hombre común No podría ni andar Prefiero no hablar de eso De miércoles ¿Habéis solo habido un stream? No El jueves El viernes Se streame por la mañana Papá Perrozoso Lo que pasa que el lunes Ha sido fiesta Ah De Final 10 Sí Sí porque solo he streameado Por las mañanas Y por las mañanas No hago Final 10 Yeah Sí Yes Sí ¿Sí? Qué Rafale Talce Pero Que béxas Eh, nada, es que... Perdona, no tendría que haber entrado. Oye... ¿Ese no era Chiscal? Vaya, vaya... Es su testamento. Dice... Cuida de mi hijo. ¿Su hijo, Seymour? ¿Y cómo pretende que cuides de él? Lo siento. ¿Qué forma de correr está atrás? ¿Qué haces aquí? Te odio. Cuando esté lista ella misma nos lo dirá, ¿vale? Vale, vale. Suelta. Vale, vale. Suelta. ¿Siguen los rayos? ¿Acaso esperabas otra cosa? ¡Ah! Vale, quédate aquí. No, no, no. Ya estoy bien. Sí... Pero... Oye... No me hables así, ¿quieres? ¿Ah? No... No... No podría ser más amable. Tratar... De animarme. Venga. No sabes cómo me siento. Eh... ¿Me escuchas? Uy... Joder. Vale. No pasa nada. No tengo miedo. Está todo bien. No tengo miedo. ¿Me oyes? No tengo miedo. No tengo miedo. ¿Veis? ¿Que? Me ha salido una foto. Pero bueno... ¿Veis? Un escudo de toro. ¿A quién se lo pongo esto? Hmm, vale Bueno, y ahora ya se ha acabado, ¿no? Ah, no, coño, hay mucha más Vale, atención Tío, cuando se rompe la pantalla Para el combate Siempre tengo la sensación de que Aude De que cae un rayo ¡Hula! Menuda jodida Vaya leche Total Vamos Sembradora habilita Manto de luz ¿Eso para qué era? Me suena que eso estaba bien No sé por qué Voy a ver si lo duermo Ataque morfeo O niebla Niebla plus ¿Se tendrá guardia? No creo Bien Ahí sí Ahí sí Premonición para qué era Evade Vale Y poder magia Y defensa Vale Joder Pero que Que si no ha vibrado la pantalla Ni nada Bueno, he vibrado Ya me entiendo Que viene Buenas Kingkisein ¿Qué tal? Acaba el combate Sí, sí Pero Se hace muy rando Vamos a hacer un sembrador H Y a robarle un manto De esos Se le ha ido la ceguera ya ¿Qué significa el H? El H es de habilidad De las Las esferas de habilidad Sembrador de esferas de habilidad Vamos Era para ver Si lo dormí Muere Farewell A veces A veces Comerse unos pelotazos What the fuck Chico Estás matando Pero sí que apetece Mañana gente Haremos un chatting Mañanero Y Espérate Pero si aquí no caen rayos Estoy todo el rato pendiente Ah Qué asco Hula Que leche Niño Probablemente No he No he No he entrenado mucho, digamos Pero no sé Me parece incluso más divertido el juego así Sin entrenar tanto Venga Lulu, ven aquí a salvarnos la tarde Venga, va Vamos a sacar a Kima Vamos a sacar a Furro Venga Ah, sí Papá Papá perezoso Olé, no Pues gracias Me lo apunto Ofertas de Steam Gente a las 8 Qué pesadilla, ¿no? De gente Yo a ver No me quiero gastar mucho Pero a lo mejor alguna oferta Si me pillo Yo espero que el Tales of Sinfonia Lo saquen Como poco, vamos Mira, mira Despierta Estúpido Eso sí que Eso ha sido peor Ay, si tuviera el arrebatar Qué hostia Le daba Venga Venga Venga, Riku Mata Vamos Vamos Vale Y chico Hasta luego No, no, no Guapa Mucha vida Pero poco pigas Eh, niño Y algún Valkiria No sé Durán hasta Ah, ya, ya Bueno Pero ya lo quiero ver Ya Quiero saberlo todo Ay, hijo Me ha dado No es verdad Mira Mira, ahora lo saco para esto Ardillismo No sé La verdad No lo miro mucho Me voy a curar Que luego está aquí La gente con el top Oye Oye, ¿qué pasa aquí? Me estoy rayando ya Hola Sanseo ¿Qué tal? Es que me da un poco de palito Lo debo decir Tidus Ahí está Eso sí El tío es que se muñe a rayo Semblador de habilidad Oli Peter Pavlum ¿Qué tal? Estuve viendo tus vídeos del Final 9 Y eso ha hecho que empiece una partida Bien Bien Bien, bien, bien Así debe ser Ah, soy inmune Patata Toma No perdamos tiempo Vamos Vamos A quien no he sacado A Luro No Quimarrou Guaca Aguaca Esperad Esperad ¿Qué pasa? Quiero deciros algo ¿Aquí? Estamos cerca de la salida Ayura Quiero hablar ahora Allí Tiene que ser ahora Cuando están cayendo rayos Aquí en mí Vale Cuando Le siento algo malo Siempre se Pues vaya He decidido Casarme Lo sabía ¿Pero por qué has cambiado de idea? Por el futuro de Spira Y la unidad de Yevon Es lo mejor que puedo hacer Eso no explica nada Un momentito ¿Se debe a Yaskal? Esa esfera Tío Esa esfera Muéstramela No puedo Primero Primero Debo hablar con el venerable Seymour Lo siento mucho Pero Es un asunto personal Es broma, ¿no? Como quieras Lo siento Solo una pregunta No abandonaré el viaje Entonces Está bien Un momento Auro ¿No te importa? ¿No tratarás de disuadirla? No Si está dispuesta A enfrentarse así El resto Es cosa suya Es un privilegio De todo invocador Pero Vaya Y una Una pregunta ¿No basta con que hables con el venerable Seymour? ¿Tienes que casarte? Hola Semphor ¿Qué tal? No sé Pero Creo que es lo correcto Si tú lo dices Juni Silencio Ojalá pudiéramos ayudarte No te preocupes Estaré bien Debía Decía que lo sentía Que estaría bien Que estaba dispuesta Enfrentarse a Sin Pero yo no lo entendía Me sentía Fuera del grupo Pero no conocía A nadie más en Spira Ascazo por ético Ánimo Semphor ¿Qué haría yo Solo en ese lugar? No quería ni pensarlo Iremos al templo De Macalania Allí Yuna podrá hablar Con Seymour Mientras los guardianes Haremos planes Entendido Se ha agenciado El liderazgo Este caballero Oye Aquí hay muchos combates Muy pesados Tío Toma leche El buen farmeo Total Pero hay muchos Joder Pues joder Pesaos Vale Vale Tío No No me voy a gastar El turbo Me iba a gastar El turbo Pero es que no No tiene sentido Lo voy a matar ya No me voy a gastar Con el Más Lo veo ¡Qué Vale, eh Rayo, rayo, rayo Uno Odio la llanura de la calma Que lo sepáis Con todo mi fucking heart Te pones nerviosa Total, ay, la de la calma ¿He dicho de la calma? Bueno, peor me lo pones Este tiene algo para robarle Por cierto Comprobarlo No, no Hmm Mil y pico le queda Mil y pico le queda Mil son chanta Es que no se como quitarle vida Aparte de con el Auron Nadie quita nada aquí Calculado Tendría que avanzar un poco A los personajes Creo El Waka tiene 10 UDs Y está ahí parado Venga Desarrollo Super funny Por aquí no No, no ¿Qué? Ah Que es por arriba Cállate Puedo usar una esfera De nivel 2 ¿No? O no tengo llaves Llave de nivel 1 Solo tengo La verdad es que es un follón este tablo Pero así no es por nada Pero vaya tela Trasladar Venga ¿Dónde voy? Agilidad Magia Ah Defensa mágica Bueno Defensa mágica Es good Poder mágico Es good También Y rapidez No es que mal Trasladar Pues vaya vuelta ¿Por qué? ¿En el tablero? Sí, la estoy liando Parda Me lo creo La esfera esta ¿Para qué es? La de nivel 2 Bueno Ahora mismo no tengo Tampoco O sea Da igual Ah Para ir con el tibus Y hacerlo deprisa Y esa mierda ¿No? Ah Yo a Riku La llevé por ahí Creo Si no recuerdo mal Sería 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 ¿Y eso qué es? Esa habilidad tan rica Buena suerte Venga PM Debería usarse automáticamente Las islas Estas son coñas Vale Lo llevo para abajo O para arriba Y suerte es que no sepa Que sirve Para lo supiera Para arriba El problema Es que necesito llaves Porque voy a tener Que ir para abajo Mira Grenaje Que rico Puedo hacerlo mago También O para abajo Y desde luego Si no es para arriba O para abajo Coño Como he chetado Al Waka En un momento Defensa física PM A lo mejor Hacemos un Just farming Pero no es la llanura De la calma Vale Evasión Venga Vámonos Rallo 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 Ya llegamos Ya llegamos Vamos a sacar el tiro Que le haré un opción a este Resiste la magia Este Quiero tener Arrebatar Mucho Me ha sembrado la habilidad Si Si Tiene razón Era por sacar a los otros personajes Eh No ha hecho nada La lluna Me cago en la leche Vale Rayo 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 Pues si que no ha caído Ni un rayo Y de repente Macalania ¿Qué hace? Ha estado muy contenta Porque ha dejado los rayos Atrás Te preocupa Yuna Claro que sí ¿Qué estará pensando? Lo más probable Es que A cambio de casarse Con Seymour Espere negociar Con él ¿Negociar qué? No sé ¿Pero ella sola? ¿Sola? Sin duda Seymour Sabe negociar mejor Entonces ¿Por qué no hacemos algo? Yuna lo quiere así No lo entiendo No confía en nosotros Al contrario No quiere involucrarnos Eso pensaba Pero entonces Aún me preocupa más Podría decirnoslo Ella es así Es ingenua Seria Y nunca pide ayuda Nunca lo diría Por el Final 10-2 Es fácil saber Qué piensa Sí Pero es difícil Protegerla No te separes De ella Bueno gente Vamos a grabar Ah no Que no me dejan Todavía Tortuga Perdón Era raro Pero estaba muy tranquilo Tal vez porque sabía Que Yuna no se casaba Por amor Era su deber Tenía que hacerlo Antes de seguir su viaje Al menos yo trataba De convencerme De que era así A lo mejor Ni había dado cuenta De que Yuna y yo Nunca Vamos Yuna Es mejor olvidar Que existe Qué dices Está bien Vale Estamos en el bosque De Macalania Y guardamos Y guardamos Sí Echamos un partido De bleach Antes de acabar Porque esto lo haré Mañana Macalania Is tomorrow Ruleta Ruleta de chutes Eso es el El límite Del waka A ver Hay mi furre Aquí Mi furre Es más lenta Dios No tiene nada Bueno Dios mío Es que no tiene Nada bueno Lo que más tiene Es chute Bueno Tiene más chute Que el dat Venga Vamos a poner La de delantera O el Letty El Josh El Bots Y el Kepa De portero Hola Hace calor Tengo un paquetillo En mi casa No te lo digo nada Y te lo digo todo No te digo nada Seguro que voy a perder Pero bueno Vamos a probarlo Vamos Pásale al Tidus Me desmarco Fua Es que tiene días de ataque El colega Y tiene que cortar pase Hola Pues me desmarco Y voy a Voy a pasar ¿Le pasa a mi furre? Es que tiene 5 de resistencia Madre mía Va a ser horrible esto ¿Este cuánto tiene? Tenías que haber chutado Es que quería desmarcarme Un poco más ¿No? 11 de ataque 4 de cortar pase Pero Dios mío Este pavo Me va a dar Me va a destruir Me va a destruir Me ha dormido Tiene 5 de chute Este no creo Venga por él Venga por él Puto quepa de mierda Tenía que haber chutado Tiene razón Pero es que estaba muy lejos ¿No? Venga va Ahora sí Va a ser toxis Toma Qué buena Qué buena Qué buena que se ha hecho Pero este pavo El botch este Hay que eliminarlo Desde el mapa No me gusta Hola señor Union ¿Qué tal? Hicimos Desmarcarlo Sí Tenía que haber chutado Es verdad No le queda mucha resistencia Se la puedo quitar La pelota Bien La pierden Vale Pasará Alety Llegará Sí Es que tiene muy poco pase El tibus Joder Pues ha llegado Justísimo Pasará La mifurre Está ahí Qué poco me gusta El bleachball ¿Por qué? Qué lenta eres Hija Fue a chutar Buah 18 de parar Tiene Hola Se la voy a pasar Al tibus Creo Al menos Tiene el chute Esfera Madre mía Qué horror Es que tiene Mucho Mucha parada Ese portero Es que no No le marco Ni de coña Qué va a chutar Es ahí Ah, no No, no le he pillado El chute Yo no sabía Que no lo podía Conseguir Siempre lo había Conseguido Pero El otro día Lo dijiste Y es verdad No lo había Conseguido Pero es que no Pensaba que no Se podía conseguir Sabes Te lo daban Igualmente ¿Cómo le marco A ese portero? Que alguien Me lo diga Por favor No puedo Ya A lo mejor Tengo que hacerlo Eso en En partidos De En partidos De exhibición Porque es que Ahora mismo No puedo No puedo Marcar ese portero Mi Mi mayor chute No es No llega A su parada Que como lo hago Hostia La Mifurre Más lenta Que el caballo Del malo También No Ahora no puedo Hacer nada Voy a jugar La segunda parte Pero no puedo Ya Ya Es verdad Ah Los amistosos No Pero también Pilla esa experiencia ¿No? De momento Es mejor Delantera Ahora mismo Tiene más Es la que más chute Tiene Después de Pero niña Parate Algo ¿No? Dios Dios mío Menuda defensa Tiene No voy a poder Hacer No Cortar Pase 12 ¿Sabes? Póngate el huevo Es que me lo quita Con el culo Bueno Esta Esta no Esta está perdida Esta Pero yo no Sabía Lo de que perdías El chute No sé Supongo que porque nunca Lo había perdido Es que en ninguna De las partidas Que he hecho No lo he tenido No sé No sé si es que lo conseguía Posteriori Pero no recuerdo Nunca No haber tenido El chute Yo De las partidas 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 No se la quito, no? Que si no... Vamos a driblar Voy a seguir un poco Mierda Uy, chaval, los dos ahí No puedo contra estos dos Que acabe ya este partido Cuanto dura esto, tío? Estos quiénes eran? Estos son los de Luca, no? No, 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 no Creo que te ha marcado Desde el otro lado del campo Que pa hijo Son los catalanes Los albed Ah, claro, los albed Tengo que llegar con este Tengo que llegar con este Y pasarse el altidus Porque es que No, con el leddy no ¿Dónde está el jazz, tío? Necesito llegar con el jazz Porque No puedo Si no, no voy a poder Superar a la barrera Esa que tienen Bueno, y luego está el portero Da igual Si es que no puedo hacer nada Vamos Vamos, mi furre Es tan mona la mierda Llegará Llegará Claro, porque tienes que farmear Para pillar nivel Porque si no No eres nadie Si, pero bueno Vamos a hacerlo en plan Un partidillo De vez en cuando Antes de acabar el streaming Pues hacemos un partido Partido de Blitzball Me cago en la leche Señor Onion Se suscribe Muchas gracias Por esa suscripción Al Prime Al Prime